Me acompaña la diputada electa del distrito de La Chorrera, Paxi Lí. Gracias por estar con nosotros, diputada. Un gusto tenerla esta mañana para hablar de diferentes temas. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Diputada, usted recientemente realizó un recorrido con las autoridades del Hospital Nicolás Solano. Y la he traído por eso porque es una de las realidades que se está viviendo en la provincia de Panamá Veste, ya que es el único hospital que cuenta esta provincia para atender a todos sus habitantes y que no se encuentra en buen estado. Y no cuenta tampoco con los insumos necesarios para brindar una buena atención de salud. ¿Qué se encontró usted en este recorrido? Bienvenida. Muchas gracias. Así es como lo mencionas. Primero hay que entender que la salud es calidad de vida para todos. Tenemos que tener claro por qué en base a eso nosotros entonces tenemos que tener nuestras prioridades. Y como bien tú lo mencionas, el Hospital Nicolás Solano es el único hospital que tenemos en la provincia de Panamá Veste. Una provincia, la segunda provincia más grande con alrededor de 700 mil habitantes. Y es por esto que resalto mi preocupación en el tema, porque por más de 40 años no se ha tenido como prioridad la salud en nuestro distrito. Y escuchando también el tema de que somos una ciudad dormitorio, como bien lo están exponiendo hace unos momentos. Nosotros salimos de noche, regresamos de noche a nuestras casas. El chorrarrano tiene una mala calidad de vida. Nosotros tenemos que tener esa función o ese objetivo en conjunto de mejorar la calidad de vida a los chorrarranos y a todos los que viven en la provincia de Panamá Veste con un sistema de salud de calidad. Y efectivamente en mi recorrido con el director del hospital Nicolás Solano, pues me di cuenta de varios temas que tú bien nos has mencionado. Uno es el tema de la administración, porque en recorridos que he hecho, pues quería entender un poco más la problemática que vive en el hospital Nicolás Solano y de qué manera mi persona, yo como diputada electa, podía abordar dicha problemática. Me he encontrado con varios puntos. Lo principal, el tema del presupuesto. Me comenta el director que ellos siempre solicitan un presupuesto de alrededor de 60 millones, de los cuales solamente se le aprueban 29 millones. Y de allí 60 por ciento se va en planilla, en gastos de planilla. Mobiliarios también en mal estado. En el hospital no se trabaja desde la prevención o mantenimiento a los equipos, por lo cual vemos a las operaciones de seis, vemos solamente tres funcionando. ¿Por qué las otras tienen equipos que han dejado de funcionar, necesitan una pieza y producto de la burocracia no han sido reemplazadas? Vemos poco personal de salud por el tema también de la burocracia en las contrataciones y entre otros temas. Principalmente también ellos tienen una ley 8, que es la del consejo consultivo. El consejo consultivo está conformado por diferentes clubes cívicos. Ellos se encargan de velar para que el hospital Nicolás Solano cuente con una buena administración, y le den un servicio de calidad a los pacientes. Y veo un poco débil esa figura. Por eso una de mis propuestas era poder cambiarlo a la figura de patronato, tal cual como está en el hospital Santo Tomás. Entonces tenemos que ver bien esa figura para ver cómo podemos utilizarla en favor para nuestro hospital Nicolás Solano. Porque es un hospital totalmente ya deteriorado, diputada, podemos decir, enfermo, sobre todo también porque sus propias estructuras, una sala de urgencia, donde el paciente va en busca de una atención médica, no haya vidrios en la ventana, donde las aves se introduzcan a esa sala de espera en urgencias, donde no hay sillas adecuadas, donde hay heces de estas palomas que están en el lugar, los baños completamente inservibles, las escaleras, las puertas. Y yo se lo digo con propiedad diputada porque yo también he realizado recorrido por el hospital Nicolás Solano. Conozco también al director médico de este hospital que me permitió realizar este recorrido y que me hizo escribir tres artículos sobre este hospital y sus necesidades. Y que esto no se merece, porque está bien, fue creado para atender en su momento a personas con tuberculosis. Pero hoy día que esté así es como un desinterés por parte también de las autoridades. Salas de hospitalización sin aires acondicionados, sin vidrios en sus ventanas, completamente abiertas, que a mí cuando yo lo vi, diputada, me pareció ver la cárcel de Colón, que no tiene las verjas, no tiene las ventanas de hierro que están abiertas. Así está el Nicolás Solano. Sí, así es como tú lo acabas de mencionar. Pero más allá, yo siento también el esfuerzo del director médico y su personal de salud, porque prácticamente, como digo, trabajan con las uñas. Sí, es verdad. Ellos hacen lo que pueden para estirar ese presupuesto. Por eso yo digo, es un tema de presupuesto que tenemos que ver y espero yo que desde la asamblea, en la comisión de presupuestos, se pueda evaluar ese tema para que se mire y se fije la mirada un poco hacia este hospital. El tema de urgencias, no tienen, tienen poco personal. El hecho también es que ese hospital es de segundo nivel, tercer grado de complejidad. Ellos tienen que, en teoría, atender solo pacientes de color rojo y naranja. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un sistema primario de salud deficiente. Nosotros aquí en Lanchorera tenemos 18 corregimientos, los cuales hay diferentes centros de salud y puestos de salud. Esos puestos de salud solamente llega el médico a veces una vez al mes, a veces hasta cada dos meses. Y en horario de 7, 8 de la mañana hasta 3 de la tarde. Los fines de semana no hablan. O sea, allí es donde las personas, pues, si no tienen un centro de salud abierto o un lugar en donde les puedan atender cualquier enfermedad o una urgencia que tengan en su corregimiento, ¿a dónde crees que van a ir? Sí. Directamente al Hospital Nicolás Solano. O sea, ahí es donde se forman, pues, las largas filas, las largas esperas. Los pacientes tienen que esperar hasta 8 o 10 horas, pero son pacientes que van por un resfriado y como ellos no tienen una consulta externa porque, como ya había mencionado, es un hospital de segundo nivel, no está para atender un resfriado común, etc. Entonces, allí es donde se provoca el colapso en este hospital. Sí, y como usted lo ha dicho, atiende rojos y cuando hay un accidente en el área de Panamá Oeste, todos van ahí cuando llegan las ambulancias. Y también me pongo en lugares de los médicos, diputada, que llaman a otros hospitales para solicitar el traslado y a veces son hasta días para que les respondan que se les puede permitir el traslado a un paciente. Pero, mira, es que a mí me pasó, yo tenía mi primer suplente, profesor Ezequiel Sedeño. Él falleció, él estuvo allí en el Hospital Nicolás Solano, esperando camas en la ciudad hospitalaria. La ciudad hospitalaria, que también tiene un edificio de cardiología, ya está colapsado también. Sí. Que tienen alrededor de 240 camas y te digo, mi anterior suplente estuvo esperando allí para que le pudieran asignar unas camas en este ciudad hospitalaria que le fueron, y fue trasladado hasta, como tú dices, dos, tres días después. Entonces, esa es la situación que estamos viendo, que nosotros no trabajamos desde la prevención. Exacto, porque hay que prevenir. Tenemos que prevenir. También lo otro es que este hospital, Nicolás Solano, ellos atienden a pacientes asegurados. El seguro social le debía 18 millones al Hospital Nicolás Solano, de los cuales solamente le pagó 7.3 millones en finiquito. Y listo. Atienden también decretos de gratuidad, como dicen, niños menores de 5 años, embarazadas, a las cuales no se les cobra la consulta. Y las consultas también tienen unos costos que oscilan entre 1, 2 dólares. Y, bueno, en base a eso sabemos que se puede mantener tampoco con esos pocos ingresos que percibe. Sí. Entonces, diputada, esperemos que un día mejore la situación para Paramoeste en temas de salud. Usted es una diputada electa nueva, se ingresa al mundo de la política. ¿Qué la llevó a usted a entrar en el mundo político y a ser candidata a diputada? Bueno, sí, mira que es difícil tomar esa decisión. Yo tengo mi empresa desde hace 20 años atrás y no se me había ocurrido entrar en la política, sabrás. Pero yo siento que han surgido nuevos líderes que han incentivado a que personas como yo queramos entrar en la política. Y eso se vio el 5 de mayo. La verdad, viste, tenemos una asamblea mixta, renovada. Hay diferentes edades realmente y es como digo, la asamblea como primer órgano del Estado, el más representativo de la sociedad. Creo que precisamente tenemos esos diferentes pensamientos y yo creo que va a ser interesante. Va a haber debate de altura y es esa necesidad que sentimos los que estamos incursionando de hacer las cosas bien, de dejar un legado en este país, porque hemos visto año tras año que no se han hecho las cosas de una manera correcta. Y que nosotros necesitamos, más allá de quejarnos, ser parte de esa solución. Que si no incursionamos, entonces nos van a seguir gobernando personas que no nos representan y que realmente no quieren que se hagan las cosas por un bien común, sino que buscan el bien personal. Yo creo que eso, Dios primero, va a ser, las cosas se van a dar de una manera diferente. Y el pueblo panameño se va a dar cuenta de que vamos a transformar esa asamblea nacional. Como mujer diputada, usted tuvo dificultad para ingresar al mundo de la política, porque siempre nos dicen, no, porque la mujer tiene que salir a caminar en el tema político, en reuniones, en esto, pero también tiene que atender la casa, tiene que seguir laborando. ¿Cómo usted cree que ha sido percibida, aceptada dentro del ámbito político y el esfuerzo que hace cada una de las mujeres más que sentarse a decir por cumplir una paridad, un porcentaje de paridad, ir a la cabeza en todo esto? Bueno, es algo muy complicado, como lo mencionas. En mi caso, al tener mi empresa, yo he podido siempre gestionar mi tiempo. Soy madre, tengo un matrimonio de hace 20 años. Mis hijos, adolescentes, están en una edad importante. Y la verdad es que cuando tú entras en este mundo de la política, tienes que sacrificar muchas cosas, y precisamente es eso el tiempo en familia. Nosotros como mujeres tenemos una gran agenda de cuidados dentro del hogar. Cuidamos de nuestro hogar, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres, abuelos, si tenemos hijos con discapacidad. Y se nos hace más difícil porque también manejamos menos recursos económicos. Precisamente por esa agenda de cuidados porque tal vez no tenemos lugares que nos ayuden o sean unos lugares de cuidado para poder dejar a nuestros hijos que entre nosotros vamos a trabajar. Entonces, todas esas cosas, es importante que las mujeres que estamos y que logramos llegar a estos puestos, ya sea de elección o a estos altos puestos dentro de una empresa, que nosotros podamos velar para hacer o ayudar a que más mujeres puedan educarse y puedan también empoderarse y empoderar a otras. Diputada, dentro de sus proyectos, ¿cuáles son los que usted considera, obviamente si lo tiene en una lista porque son importantes, pero ¿a cuál le daría prioridad? Generación de empleo aquí en el distrito de La Chorrera. Como bien te he mencionado, nosotros tenemos una mala calidad de vida los chorreranos. Hay una gran fuga de talentos, muchos profesionales que tienen que irse a trabajar en la ciudad capital por un salario digno porque nosotros aquí en la provincia, pues, no contamos con esas oportunidades. Entonces, hay que mirar, mira, yo te pongo un ejemplo. Yo toda mi vida he vivido aquí en La Chorrera y yo hace 20 años que tenía que agarrar mi bus para ir a la Universidad Tecnológica en la capital. De igual manera, yo tenía que salir de noche aquí de mi casa a 4 de la mañana porque por las filas interminables, los tranques constantes, y esa situación no ha cambiado y me dice una persona, oye, pero tú dices 20 años, pero yo lo he vivido hace 30, 40 años atrás y es lo mismo. Entonces, tenemos que ver y velar para que no haya esa fuga de talentos y que las personas puedan trabajar más cerca de sus lugares, ya sea con una ley de incentivos fiscales para que empresas vengan y se instalen aquí, en La Chorrera o en cualquier lugar de la provincia de Parama Oeste, o por medio de la generación de turismo. Nosotros tenemos un gran potencial, tenemos 5 corregimientos que están dentro de la cuenca del Canal de Panamá que creo que podemos sacarle un buen provecho a todas estas facilidades que nosotros tenemos. Bueno, diputada Baxi Lee, gracias por estar con nosotros hablando sobre estos temas y de verdad, bueno, mucha suerte y ya lista para este lunes. Así es, muchísimas gracias. Estamos dispuestos ya a servirle al país y a dignificar esa Asamblea Nacional y buscar mejores oportunidades, mejorar la calidad de vida de todos los panameños. Bien, gracias. Con transparencia. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a estar ahí pendientes también y quizás conversando en otras oportunidades. Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos a todos.